¡Bienvenido! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ok, ahí nos dicen que vaya al apartamento ¿No está allá donde hay el apartamento? En el apartamento En el apartamento es 5.000 pesos, don Nico 5.000 pesos Así que señores, agradecemos a las personas que están a través del www.fas2.f que se han aportado los buenos los buenos, los buenos, los buenos, los buenos los buenos, los buenos, los buenos, los buenos los buenos, los buenos, los buenos los buenos, los buenos, los buenos ya señores, estamos aquí casi en la recta final y todavía no estamos cumpliendo con la meta, ¿eh? Así que más de lo que sea, no importa la cantidad, grano, grano, señor Daniel Augusto, esta niña necesita porque vivir, necesita que se contiga, vamos a ver Ok, que lo que dicen Rafael, vaya al apartamento de allí vaya, vaya al apartamento de allí que van a dar 1.000 besos allá va a dar 1.000 besos allá ya venía, no voy a ir mañana, en medio es que... prácticamente dios mío eh, con hijo salió ahora Rafael en la comisión en Rubén allá a Martamento 5.000 pesos dime ahora porque No, 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 no. No, 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 no.